Un chan-chan-chan Un chan-chan-chan Un despacito voy escribiendo tu compás Para que quede cuadradito Y lindo y suave Un chan-chan-chan Un chan-chan-chan-chan Un chan-chan-chan-chan Y te lo voy a cantar, ya tú verás Ay, mamá, como me gustan, cha, cha, cha Oye, báilalo con tu pareja como tú quieras Que nadie te va a criticar Ay, mamá, como me gustan, cha, cha, cha Y si te critican o se burlan de ti No le hagas caso, mira que te vas a enredar Ay, mamá, como me gustan, cha, cha, cha El cachacha es lo más sublime Para el público alegrar, mamá ¡Vamos! Ay, mamá, como me gustan, cha, 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 cha Y si suena la maraca Y el ruido suena así En el cha, cha, cha Ay, mamá, como me gustan, cha, cha, cha Porque el que no baila el cha-cha-cha-cha-cha No tenga, no tenga Ay, mamá, tómame dos, cha-cha-cha Cha-cha-cha, sabroso, sabroso, cha-cha-cha Mira, yo sé que te lo aprenderás Ay, mamá, tómame dos, cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha Lo más sublime, te lo repito, lo de arriba Ay, mamá, tómame dos, cha-cha-cha Si tú gozas el cha-cha-cha-cha A lo mejor te mueres enseguida Mentira, mentira, goza Porque yo sé, goza, mi lindo cha-cha-cha Yo sé que te lo aprendiste Jamás se te olvidará Tremendas do de abajo Y no jugo no Y me sé, goza Insano No tang Trem cubic Trem Gracias por ver el video.